Hola a los padres apoderados y estudiantes de la Escuela Padre Chaminade. Mi nombre es Verónica Rojas, ya pertenezco al programa de integración de la escuela y en otras ocasiones les he dejado algunos videos relacionados con actividades para trabajar de mejor forma en nuestro hogar con nuestros niños y también lo último visto tenía relación con las habilidades e inteligencias múltiples. Entonces siguiendo la misma línea de este material, mi idea en esta ocasión es dejar una herramienta para ayudar a nuestros niños a descubrir, identificar y diferenciar las emociones que están sintiendo por estos días. A nosotros como adultos a veces nos cuesta identificar y expresar cómo nos sentimos, pero es mucho más fácil esto que para nuestros niños. Entonces como adultos a cargos de ellos es que lo tenemos que apoyar y guiarlos en la expresión de esto. Tiene relación la inteligencia emocional con las habilidades que les mencioné en el video anterior, las inteligencias múltiples postuladas por el psicólogo Howard Gardner. Entonces si relacionamos la inteligencia emocional con las vistas anteriormente están muy ligadas a la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Esta es una herramienta muy útil para desenvolvernos en el mundo que nos rodea, para desenvolvernos en la escuela, para desenvolvernos cuando estamos estudiando y después cuando nos desenvolvemos en áreas laborales. Entonces para seguir con este material encontré en mi casa un libro que se le entrega a los niños por parte del Ministerio de Educación. Se llama El emocionario. Dime lo que sientes. Lo estuve revisando con mis hijos de 9 y 7 años y les gustó bastante porque conversamos mucho de lo que sienten por estos días y encontraron en esto una herramienta para poder explicar qué es lo que ellos están sintiendo ya que a veces las emociones más conocidas por ellos son las más simples felicidad, tristeza, pero a veces va más allá. Entonces me parece una excelente herramienta que podemos utilizar como papás si es que lo tenemos en la casa y si no también podemos revisar el material en la página del Ministerio de Educación ¿Ya? Lo vamos a ver. Ya. Este es el libro que les mencionaba. El emocionario. ¿Ya? Como pueden ver, este material lo entrega el Ministerio de Educación y especial para trabajar con los niños en enseñanza básica. Entonces ahora yo hice una selección una selección de algunas de las emociones que fuimos viendo con mis hijos en casa y seleccionamos para que las podamos revisar en conjunto. ¿Ya? Aquí hay un índice súper entretenido. ¿Ya? Es fácil de encontrar. Aquí los niños pueden ir viendo muchas emociones. Ternura, amor, culpa, remordimiento, inseguridad, vergüenza, confusión. Y ahí tienen su número de página y una ilustración muy bonita. ¿Ya? Entonces en esta ocasión yo dejé algunas emociones destacadas como más positivas y menos positivas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las más positivas ternura, entusiasmo, serenidad e ilusión. Y con ello rescatamos también algunas emociones que están sintiendo mucho por estos días que son un poquito más negativas o más difíciles de encontrar para poder expresarlas. En este caso serían confusión, desaliento, miedo, melancolía y aburrimiento. Mucho aburrimiento lo mencionan por estos días. Entonces vamos a ver, ternura lo encontramos en la página 10. Aquí vamos a la página 10. ¿Ya? Si pueden ver, tiene una ilustración maravillosa, súper bonita, que representa el concepto que vamos a ver. ¿Ya? Entonces lo vamos a leer. Ternura. Algunos seres despiertan nuestra ternura. Un cachorro, un árbol a punto de brotar, un abuelito. La ternura es cercanía, afecto y compasión. También sentimos ternura ante personas, seres y objetos indefensos o que no parecen amenazadores. Entonces aquí hay una definición del concepto y después una pregunta. ¿Ya? ¿Dónde está la ternura? La ternura está en tu interior, pero son los demás los que abrirán las puertas de tu propia ternura. Su fragilidad despierta nuestro deseo de ser suaves, atentos, comprensivos. La ternura es una invitación al amor. Entonces aquí al final nos vamos a ir encontrando con palabras que están destacadas en rojo, porque después la podemos revisar en el mismo emocionario. Es como un diccionario de las emociones. Entonces podemos ir viendo cada definición. Otro concepto muy recurrente por estos días sería la confusión. La encontramos en la página 44. Encontramos su ilustración y la definición del concepto. Confusión. La confusión es una mezcla desordenada de sentimientos. Imagina que tu gatito ha hecho pis en tu juguete favorito. Quizás sientas ira, pero puede que también ternura. Experimentamos confusión ante un desorden o una mezcla que no comprendemos del todo, y eso nos paraliza. ¿Siento ira o ternura? ¿Siento admiración y tristeza a la vez? ¿Será envidia? ¿Cómo saber si estás confundido? Si estás confundido, no sabrás exactamente qué te ocurre. Tranquilo. A todos nos pasa en algunas ocasiones. Intenta averiguar de qué emociones se compone tu confusión. La confusión imprevisible y caótica puede llevar al miedo. Miedo también lo podemos encontrar en este emocionario. Entonces vamos a revisar otro concepto ahora. Vamos a revisar el concepto entusiasmo. Entusiasmo, ¿ya? Entusiasmo lo encontramos en la página 70. Aquí está su ilustración, ¿ya? La definición del concepto. Entusiasmo. El entusiasmo es el despertar de un dios que tenemos dentro. Cuando nos dejamos llevar por él, nos sentimos todopoderosos, capaces de cualquier cosa. ¿Cómo suena el entusiasmo? El entusiasmo suena como una música porque tu corazón late a un ritmo especial. Intenta oír la canción del entusiasmo dentro de tu cuerpo. Su ritmo empieza en tu corazón. Va cobrando fuerza poco a poco. Te sube por los brazos. Te baja por las piernas. Es una energía que nace de tu interior y te impulsa a actuar. Animados por esa música, fácilmente llegamos a la euforia. Miedo. Miren la ilustración que lo representa, ¿ya? Son bastante atractivas y representativas del concepto que vamos a revisar, ¿ya? Miedo lo encontramos en la página 46, ¿ya? Miedo. También conocido como temor. El miedo aparece cuando crees que vas a sufrir un daño. Si el miedo crece muchísimo, se convierte en terror y entonces pierdes el control. El miedo puede servirte para estar alerta ante el peligro, pero el terror te paraliza y no te deja pensar. ¿Qué sucede cuando sientes miedo? Tus ojos se agrandan para que veas mejor. Además, el corazón envía más sangre a las piernas para que puedas huir. Por ejemplo, si te está persiguiendo un dragón, se puede sentir miedo ante lo desconocido, pero también asombro. Serenidad. Observemos la ilustración de serenidad, ¿ya? Aparentemente se ven dos peces nadando en el agua, es como una pintura, ¿ya? Y solo la ilustración ya traspasa o transmite serenidad. Vamos a ver el concepto y su definición. Serenidad. La serenidad es una sensación de calma y armonía. Nace en lo más profundo de tu ser y se extiende hasta llegar a tus ojos. Una persona serena es tranquila, apacible y además pide las cosas con amabilidad y dulzura. ¿La serenidad ilumina la mente? Sí, lo hace a través de los ojos, otorgándote una visión especial, un superpoder, con el que puedes ver más claro lo que sucede y lo que ha sucedido. Por eso, por ejemplo, se te pasa el enojo cuando descubres que algo no tenía realmente importancia. Curiosamente, la serenidad se puede ejercitar como si fuese un músculo y entrenarla ayuda a aumentar nuestra felicidad. Melancolía. Este concepto es uno seleccionado por uno de mis hijos, ¿ya? El más pequeño. Él sentía tristeza y extrañaba algunas cosas. Por ejemplo, los recreos en el colegio y las asignaturas que más le gustaban. Entonces, tratando de descubrir la sensación que él sentía, encontramos en este libro que esa era la definición de lo que él está sintiendo por estos días. Entonces, podemos quizás identificar a muchos de nuestros niños que estén sintiéndose así. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la definición. Melancolía. La melancolía es una forma acentuada de la nostalgia. Cuando estamos melancólicos, sentimos que el mundo en el que desearíamos vivir es un lugar lejano, difícil de alcanzar. ¿Cuándo aparece la melancolía? La melancolía suele hacerse presente ante los cambios. En ese caso, vemos con resignación y con tristeza que una diversión o un momento agradable está a punto de concluir. Por ejemplo, cuando termina la tarde del domingo. El placer del melancólico consiste en flotar en su propia melancolía sin hacer nada más. Si ese placer se evapora, surge el aburrimiento. Y como estamos por estos días con esa palabra bien recurrente, nos vamos a ir a ver aburrimiento, que está en la página 66. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la ilustración. Aburrimiento. Súper explícita. Se nota ahí el chanchito solo en la isla. Y vamos a ver la definición de aburrimiento. ¿Ya? Aburrimiento. También llamado hastío o desgano. El aburrimiento es una mezcla de fastidio y cansancio que surge cuando no hacemos nada o cuando lo que hacemos no nos satisface. Es un parásito que devora nuestra capacidad para pasarla bien. ¿Qué relación hay entre el aburrimiento y el tiempo? Cuando nos aburrimos, el tiempo parece ir más lento. Se estira. Un antídoto contra el aburrimiento es jugar a lanzar ideas que nos despierten la ilusión. Entonces, vamos a ver el concepto de ilusión. Aquí volvemos al índice y buscamos ilusión. Esta es la página 68. Estaba cerquita de aburrimiento. Pero se me pasó. Entonces, vamos a ver la página 68. Ilusión. Observamos la ilustración que nos muestra. Y vemos la definición. Ilusión. La ilusión es la esperanza de que se cumplirá algo que deseamos. Tener ilusiones es una de las mejores maneras para disfrutar de la vida y hacer las cosas con energía. ¿Las cosas tienen ilusión? ¿O nosotros ponemos la ilusión en las cosas? Podemos poner la ilusión a casi todo. A tener un hermano. A celebrar nuestro cumpleaños. A ir al colegio. A jugar con los amigos. La ilusión es un ingrediente con el que le damos sabor a la vida. Cuando estamos ilusionados, se activa el entusiasmo. ¿Recuerdan que también vimos el entusiasmo en la página 70? ¿Ya? Entonces, con eso nos quedamos. Con este concepto de ilusión. ¿Ya? Que todo esto va a pasar. Va a terminar. Que cada día que pasa es un día menos. Y los días de confinamiento nos van a servir para analizar. Para pensar. Para poder descubrir lo que voy sintiendo. Y en esta ocasión, identificar algunas emociones. ¿Ya? Ojalá les haya gustado el video. Y hayamos leído algunas de las emociones que pueden estar sintiendo por estos días en su hogar. ¿Ya? Un abrazo. Muchos cariños. Adiós.